Cuadrado técnico del Olimpio de Totana, lo primero de todo, valoración de este 0-6. Juan Carlos, que bueno, el equipo sobre todo no se puede pedir más, un equipo que ha estado dando la cara hasta que se ha roto el partido. Sí, efectivamente, en el primer tiempo se ha ido el resultado con 0-0 y estábamos ahí en el partido, pero bueno, en el segundo tiempo al final el físico, se notaba que llevábamos una semana sin entrenar y bueno, todo lo extra deportivo que está sucediendo y bueno, cuando nos han metido el segundo y luego hay en un penalti dudoso, no nos lo pitan, nos expulsan a Juanma y la verdad es que ahí se ha roto el partido y a partir de ahí, pues bueno, nos han ido cayendo los goles poquito a poco. El equipo ha dado la cara, eso sí, ¿no? Mientras que ha estado con fuerzas, luego tres lesionados además, una semana complicada, ¿qué más se le puede pedir al equipo? Sí, no, a los chavales no se les puede pedir nada más, ¿no? Porque efectivamente, como tú comentabas, una semana complicada donde no entrenamos, donde además tenemos que estar con nueve fichas de tercera, el resto son chavales sub-23 y bueno, cuando te viene un equipo como Oyeclano, con los jugadores que tiene de calidad, pues bueno, al final pasa factura y ya sabemos que es complicado competir con ella, sobre todo 90 minutos. ¿Cuál puede ser el futuro del equipo? Porque incluso algunos jugadores peñas con lágrimas en los ojos nos decían de que ya no continuaban más. Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que el vestuario está destrozado, ¿no? Porque al final está trabajando, está ilusionado, está, pues bueno, entrenando, pasando frío para venir aquí y al final la Junta Directiva pues ni aparece, ni da la cara, ni nada. Entonces, pues bueno, los chavales ya están hartos de esta situación y bueno, de momento Peña ha dicho que no sigue y estamos esperando a ver si la Junta Directiva aparece para tomar una decisión. ¿Podría ser uno de los últimos partidos del Olímpico o no? Bueno, no sé, lo que respecta a mí y a varios jugadores, yo creo que aquí de momento sí, ¿no? Pero no sé, la Junta Directiva, si me han comentado que al parecer venía con gente, el vicepresidente y tal, no sé si eso era verdad. Ahora lo contrataremos con ellos y a ver qué pasa. De nada vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.